Mi vecino, mi peor pesadilla. Espirómano, agresivo y exhibicionista. No les falta nada, chicos. La gente toda. Les prendió fuego la casa dos veces. Hizo un boquete para invadirlas. ¡No! Olga ya no sabe más qué hacer. Fuerza, Olga. La verdad es que sí, ¿no? Esto es algo de la imagen que podemos mostrarle. ¡Qué locura! En base a lo que le estamos contando. Tu vecino haciendo un boquete para ingresar a tu casa, invadir tu propiedad, y encima es un sujeto peligroso, más allá de que es pirómano, que consume estupes pacientes, porque es exhibicionista. De ahí a usarla o a abordarla. ¿Cuánto hay, Gustavo? Es impresionante, es impresionante. Además, a un paso de asesinarlas directamente. Estamos precisamente en comunicación con Olga. Olga y Jessica. Y con su hija, Jessica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Anabelia Cerezo, Gustavo Chapur, aquí en Tiempo Real. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos un poco cómo empezó esta historia que están padeciendo, que es tremenda. Esto empieza el martes pasado, o sea, de la semana pasada. 26. A raíz de un cortocircuito se prende fuego una zapatilla. Sí. Apagamos todo. Hasta las 2 de la mañana estuvimos apagando, sacando las cosas quemadas, todo. Este sujeto a las 4 de la mañana se mete por el fondo de mi casa y me prende fuego la pieza. O sea, yo mandé fotos, no sé si las tienen. Sí, sí, estamos mostrando todas las imágenes ahora, pero ¿cuál? ¿Él tiene un objetivo o lo expresó, por lo menos? Digo, ¿quiere quedarse con la casa de ustedes? ¿Quiere matarla? ¿O le molesta alguna otra cosa, algún conflicto vecinal que han tenido? ¿Dónde radica todo esto? ¿Cómo empieza? No, 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 no. Es una persona violenta. Ya ha tenido problemas con otros vecinos. La vecina de al lado fue a pedirle que le corte el árbol porque se le iba a caer en la casa y salió bajándose los pantalones y diciéndole que se acercara, que venga, que se quejara. El martes de esta semana se nos metió por un boquete que hizo en la pared. Estamos viendo el boquete, Olga. Directamente ahí logró meterse dentro de la casa de ustedes. Se metió en el patio. Se va invadiendo la propiedad porque es que invadí la propiedad. Yo tengo criaturas acá. No vivimos, no vivimos. No vivimos. La verdad que no sabemos qué hacer. Fuimos a la justicia. Eso te iba a preguntar. Llevaron adelante, Olga, Jessica, una denuncia. ¿Qué es lo que les dicen en la justicia? Porque la verdad es que ustedes no pueden esperar a que accionen de alguna manera. Tienen que llevar adelante algún tipo de acción de manera urgente. No hicieron la denuncia de favor porque... Que no tenemos pruebas, que fue él. Le mostramos el agujero, por dónde entraba todo. Nos dijeron que eso lo habíamos hecho nosotros. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Claro. Tamara, a ver, la doctora Tamara Besar está también aquí con nosotros. O sea, la policía, supongo la policía, un fiscal, no sé, que les dijo que creen, que en realidad ese boquete lo hicieron ustedes mismas. Entiendo. Pero entiendo que te lo dijo el policía, ¿no? Vos hiciste la denuncia en la comisaría zonal, no fuiste a la fiscalía. No, no, no. Dijo que tarda una semana en llegar a la fiscalía esto. Bueno. Una semana en llegar. Lo que te hayan dicho en la fuerza policial no tiene ningún sentido, obviamente. Esto es una turbación de la propiedad. Después te van a decir qué aportes. Por ejemplo, testigos, ¿no? Si hay, por ejemplo, del boquete quedaron restos en la puerta. O si alguien vio que entraban y salían con materiales. O si lo filmaron, quizás alguna prueba que pueda llegar a confirmar el accionar de este sujeto. Lo que digo es, lo tenés al lado de tu casa. Claro, es un peligro. Y no solamente tenés la peligrosidad de cruzártelo en la puerta, en la vereda, sino que en realidad está rompiendo lo que es el muro que divide las dos propiedades. La medianera. La medianera para ingresar a tu casa. Y en qué horario, además, Ana, fíjate, 3 de la mañana, cuando Jessica y Olga están descansando, se mete a tu casa. O sea, por suerte llegó al patio nada más, ¿verdad? Pero digo, un día esto se lo van a encontrar dentro del dormitorio. La mañana empieza, todos los días a las 4 de la mañana, hace una semana estamos sin dormir porque tenemos miedo por las criaturas. Ya nos prendió fuego dos veces la casa y la estamos contando de milagro. De ahí a que les incendie la propiedad y a que pueda llegar a ver, lamentablemente, una muerte, estamos a nada. Totalmente. Lo que no entiendo es por qué no actúan, por qué no accionan. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene familia? Sí. Tiene familia adelante, pero ellos dicen que no se meten porque es el tío, está mal de la cabeza y solamente le dieron un lugar. Eso iba a preguntarte. ¿Es una persona con tratamiento, bajo tratamiento psiquiátrico, está medicado, es un adicto? A ver, evidentemente tiene problemas. La verdad que no te sabría decir si está con tratamiento psiquiátrico. Bueno, lo necesitaría si no es así, me parece. Debería. ¿No? O debería. Estar con tratamiento psiquiátrico. Pero lo que sí es urgente acá, como decía la doctora, una medida cautelar. Digo, prevenir, porque después vienen los desenlaces trágicos, sangrientos. Y bueno, que no pueda acercarse, por ejemplo. Pero vive al lado. No, pero otra cosa es que se meta por el boquete al patio de la casa. Pero esperá, 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 también, aguarden, aguarden. Gus, vos decís que no se pueda meter en el boquete. Se supone, está invadiendo tu propiedad. No todos estamos haciendo boquetes en las medianeras. Claro, vos se supone que tenés un vecino y que no va a romper tu medianera y lo vas a encontrar en el patio de tu casa. Eso no hace falta una orden preventiva para que no ocurra. Lo que digo es, si le dan algún tipo de exclusión de su hogar o qué, ¿qué haces con una persona? Vive al lado de tu casa. Bueno, eso hay que lograr. Igual una medida de protección tienen que tener, Ana. Es imposible que se haya ido a su casa con este nivel de violencia. Puede pasar a mayores, entonces. No, pero esa es la teoría, Tami, la práctica. Lo tenés al lado al sujeto. Lo tenés al lado al violento. Claro. Te tira un elemento... Una bomba molotov. Claro, adentro de tu casa. Y lamentablemente termina ocurriendo lo peor. Digo, cuando hablamos de medida de protección, hablemos de cosas reales. Una medida de protección para el que vive a cinco cuadras es una cosa. Para un vecino que es agresivo, que es exhibicionista, y que aparte, según nos decían, consume estupefacientes, ¿cómo haces para...? Eso quiero preguntarle. Dame un segundito, Tami. ¿Por qué exhibicionista también, Olga y Jessica? ¿Qué muestra sus partes íntimas? Se sube el techo y se baja los pantalones, sale a la vereda de... Tiene relaciones sexuales con animales. No, 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 a ver, a ver, un segundito, un segundito, un segundito. Este es otro delito. El exhibicionismo, además, no es para reírse. Es un delito penal. Digo, a ver, ¿practica zoofilia? Sí, abuso sexual. No, no, abuso sexual con una perra. ¿Cómo? Una persona no humana. Abuso sexual con una perra. Con las perras. Tiene relaciones con perros. Con perras. No, relaciones no, abuso. Bueno, abusa de animales, de perros. Sofilia. Claro. Exactamente, pero esto es espantoso. Son seres sintientes. ¿Y esto está denunciado también? Pero esto no lo denunciaron porque esto sí se puede comprobar. Pobre perrito, perrito, perrita, no sé quién es la víctima. Pero, 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 chicos, es gravísimo lo que está diciendo. Si lleva adelante un abuso con la mascota, con la perrita o el perrito que tiene en su casa, es gravísimo si esto lo denuncia. ¿Se puede comprobar por intermedio de una investigación? Denunciamos, pero en la Comisaría te atienden de afuera, no te dejan entrar, te atienden de la reja. No te dejan entrar y no te dejan ampliar las denuncias. Porque vino el patrullero por segundo. Esperá, espera. Esto es gravísimo. Pero, ¿quién no te deja entrar? Porque la policía, vos tenés que denunciar y la policía tiene que allanar. No, no. No dijo que no. Que si lo encontramos en el techo de casa, porque techamos todo el patio. Ahora techamos. El día martes vino y empezó a tirar las chapas, sacar las chapas que habíamos techado. Vino el policía y dijo que si lo encontramos, que le partamos un palo en la cabeza. No, bueno. ¿Y para qué le pagan? A ver, la policía se está riendo en la cara de ustedes o no sé cómo lo contarán ustedes. Porque claro, quizás van a decir, no, porque mi vecino se monta al perrito y van a decir, no, usted está loca, señora. Es el descontrol, chicos, ese lugar. Supongo, no sé, porque si no, esto es grave, que no las escuchen. Sí. Es lo que pasa igual, ¿eh? No tenemos solución. Estamos sin... No vivimos. No vivimos. No vivimos, la verdad. Ahora, ¿están esperando que pase una tragedia? ¿Están esperando que mate a una de las dos o que ustedes lo maten a él? No, no, peor todavía. ¿Lo van a terminar matando ustedes a él o... Peor, además, ¿sabes qué? Es increíble, en serio. Si es un tipo que está loco, a ver, y está violando perrito, en cualquier momento las viola a ellas también. Y sí, obvio. ¿Y por qué hay que esperar eso? Y sí, obvio. Ya hay... Y la policía no hace nada. En Facebook ya hay grupos de rescatistas de mascotas que están indignados con esto, ¿eh? Y no es para menos. Ahora, otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué está mal? El problema acá es que hay que tratar de que esta causa vaya a la fiscalía, porque la fiscalía de instrucción va a tomar las medidas pertinentes de nosotros. ¿Qué fiscalía, doctora? Si la policía al hijo le parte un palo en la cabeza, por favor. No, no, no. La policía, evidentemente, no está cumpliendo con su trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la justicia cumpla con su trabajo. Pero la policía, ¿qué trabajo tiene si el fiscal todavía no ordenó nada? No faltarle el respeto a los ciudadanos de mínima. La otra es la de mi vecino. Pero incluso, Tamara, a ver... Vos lo tomás como una falta de respeto, yo lo tomo como una situación... Ya que el fiscal no actúa, pega en un palazo en la cabeza. Claro, el otro llamar a un vecino grandote, sra, palazo y se acabó. No, no, no. Justicia por mano propia, no. No, no lo estoy justificando. No lo vamos a promover eso acá, ¿eh? Estoy planteando lo que dice la policía. Ya que el fiscal no actúa, y ya que a ustedes les están tomando el pelo, cuando lo vean, pega en un palazo en la cabeza. Eso es lo que le dice la policía. Es un comunicador, Gastón. No podemos... Pero además, lo va a tener que detener, lo va a tener que detener si le pega al vecino. Sí, sí. No, pero aparte de todo esto, a mí me parece que hay una cuestión... ...de liviandad cuando una persona cuenta que tenés un vecino, un conocido o alguien en el barrio que es exhibicionista. Como si fuera gracioso. No es para nada gracioso. Como si fuera que uno tiene que tener la obligación de ver a un sujeto de nudo... O una mujer puede ser lo mismo, ¿eh? Un sujeto de nudo, una mujer de nuda, porque a la otra persona se le antoja. Además pasan chicos. Si eso no fuera agresivo, como si en realidad uno no pudiera decidir, casi digo una barbaridad, a quién quiere ver en su intimidad sin ningún tipo de ropa. Vamos, chicos, no me parece que sea cómico. Y más allá de todo eso, estaban hablando de un ataque a las mascotas de la casa, a las mascotas del domicilio. Raúz, ¿qué son las mascotas de ustedes, Jessica y Olga? O de él, creo. O de él. En el fondo de la casa tiene atado a un perro con el cual tiene relaciones sexuales. ¡Oh, chico! En el patio, en el fondo... No son relaciones eso, abusan. Pero ¿cómo saben ustedes eso? Acá hay otro delito que es el de maltrato animal también, digamos. Esto está tipificado, si bien tiene una pena que es un chiste, pero es muy grave esto. ¿Ustedes lograron grabarlo alguna vez eso? Porque ahí tendrán una prueba mientras le está dando al perrito. Ahora la policía lo que nos pide es que pongamos cámara. Nosotros somos... Mi mamá es jubilada. Es una locura. Mi papá es jubilado. Se cobró la guache. La guache, doctora. Una cámara no tiene 200 mil pesos. Estado presente. Si no tenemos cámara, o sea, si no tenemos una afirmación, algo para llevar a la justicia, no nos dan bolillas. Totalmente. Lo que faltan acá son pruebas, pero la verdad que se ríen en la cara. Pero nosotros le creemos. Hay que mandar el móvil, chicos. Tenemos que estar ahí. Sí, sí, creerle a la víctima. Yo te creo. Más allá de todo eso, vamos a estar llevando adelante la averiguación de algún número de quienes realizan las denuncias correspondientes por maltrato animal. Digo, eso me parece que también es muy importante. En minutos nada más, vamos a estar nuevamente con ustedes. Estamos averiguando si la denuncia ya llegó a la fiscalía y qué es lo que podemos hacer.